Feliz sábado nuevamente hermanos La alabanza que voy a cantar Para honrir gloria de Dios Se titula un día Porque un día Dios murió por nosotros Y nos prometió que un día Él regresaría Un día en el cielo Sus glorias cantaban Un día que el mal Esperaba tan cruel Jesús descendió hoy Nacer de una vida Nos dio por su vida Ejemplo tan fiel Él se hizo carne Fue para mostrarnos Su amor sin igual Vivo mi amada Muertos al doble Y en el sepulcro Mi mal entorno Resucitado Él es mi justicia Un día Él viene Pues lo prometió Pues lo prometió Pues lo prometió Sufrido dolores Mi mal enterro Mi mal enterro Resucitado Es mi justicia Un día Él viene Pues lo prometió Pues lo prometió Un día en el sepulcro Y en el sepulcro Y en el sepulcro Al estar con su Padre Es mi justicia Es mi justicia Un día Él viene Pues lo prometió Pues lo prometió Con gran esplendor El cariño sonará Y todo ojo Su gloria verá Gloria es un día Podre ver a mi Cristo Pues lo prometió Pues lo prometió Vivo mi amada Muertos al doble Y en el sepulcro Mi mal enterro Resucitado Es mi justicia Un día Él viene Pues lo prometió Pues lo prometió Pues lo prometió Lo prometió Lo prometió Lo prometió Gracias Noel por el avance Y sin más ni menos Hay que dar el tiempo Que le toca a nuestro hermano Pastor Alberto Que manejaron Desde cáncer Venía hermano Tengo entendido Donde venían Carolina del norte Que han bajado Unas cuantas millas Han viajado Mil Mil millas Antes de ayer Así que por la gracia de Dios Han llegado Aquí estar con nosotros Y hermanos Un placer tenerlos por aquí Y la obra del Señor Va a comenzar Tiempo suyo Gracias Es un placer Poder estar con ustedes Y toda una semana Para estudiar Considerar Cómo está nuestro mundo En relación Con las profecías De la palabra De Dios En realidad Estuvimos viajando Bastantes Porque Estuvimos como un mes En Alemania Y al volver El doctor Gerhard Dammstek En Andrews University Me pidió que fuera Darle una clase Sobre las trompetas Del apocalipsis A sus alumnos Del plan doctoral Y del plan de maestría Así que Vinimos a Tennessee De allí fuimos Busqué un primo Para filmar Eso Fuimos a Andrews Después volvimos Y de allí Vinimos entonces Para aquí Pero Tendremos una semana Para recuperarnos Recuperarnos Siempre predicando Testificando Acerca De lo que Dios Hace por nosotros Veo que esta Es una iglesia Joven Como la mayoría De las iglesias Hispanas Porque esta lleno De niños De pequeños Los hispanos Aquí en Estados Unidos Crecen No solamente Por ganancia De alma Sino biológicamente Por ser una iglesia Joven En Alemania Me dijo Un pastor Yo no se Lo que seria De nuestra iglesia En Alemania Si no fuera Por los inmigrantes Del este Resulta que Muchos Muchos Alemanes En la época De la reina Catalina Que pasó Era alemana Y pasó a ser Una zariza Una zar En Rusia Trajo muchos Inmigrantes Alemanes Se hizo un acuerdo Con el gobierno Alemán Ya hace más de Dos siglos Atrás Que si alguna vez Los alemanes Tenían problemas Con los rusos Que les permitirían Volver Bueno Los que viven Hoy Ya son Cuarta Quinta Sexta Generación Tal vez más Yo pienso Que más Todavía más lejos Pero Alemania Está respetando Y muchos Descendientes De alemanes Están viniendo Porque sufrieron Terriblemente Los rusos Los mandaron A Siberia Murieron Muchos allí Pero también Tenemos Nuestra iglesia Creció mucho En Siberia Porque hubo Adventistas Y pastores Que fueron Llevados allá Y después Salieron Y predicaron El mensaje Y ganaron Almas En esos Lugares Y Alemania Les preguntaban Alemania Y ustedes Han sentido Aquí la crisis Económica Que afecta Al mundo Y me dijeron No Acá no Acá todavía No llegó Pero va a llegar Me decían Los hermanos Porque así Lo dice La profecía Y Y esa Comodidad Esa Ese Materialismo Que hay Hace Que muchos Están Abandonando La fe Pero sus Asientos Están Haciendo Ocupados Por los Descendientes De alemanes Que son Más Conservadores Y que Vienen Del este De los Distintos Países De la Ex Unión Soviética Así que Dios Tiene sus Maneras De Hacer Que De toda Nación Tribu Lengua Y Pueblo Siempre Haya Quienes Tomen La antorcha Que algunos Dejan Y me Alegra Ver Que aquí Hay hermanos Fieles Que Quieren Conocer Más Acerca Del plan De Dios Para nuestras Vidas Y en relación Con el mundo En que Vivimos En esta Mañana Vamos a Considerar Como primer Tema Cómo Sabemos Que vivimos En el Tiempo Final Y esta Tarde Va a ser Un tema Muy Importante Porque Tratará Acerca Del método Del diablo Para engañar A las Naciones Cómo Engañar Al diablo A las Naciones Cómo La está Engañando Ya Las está Engañando Ya Bueno Ahora Cómo Sabemos Que vivimos En el Tiempo Final Hay Muchas Señales Pero Cuando estaba Por terminar El primer Milenio Algunos Pensaban Que tal Vez Iba a Venir El Señor Pero No Era El Tiempo Antes Ya En el Segundo En el Tercer Siglo Hubo Unos Extremistas Que Decían De irse De Las ciudades Porque Se Acercaba La Venida Del Señor Pero Ya han Pasado 1800 Años De esa Época Y Cuando En la Época De los Reformadores Preguntaban Cuando Sería El Fin Del Mundo Lutero Decía No Sé Tal Vez En 300 Años Él Sabía Que No Iba a Ser En Ese Momento El Señor Dijo Que No Habría No Iba a Decir Ni El Día Ni La Hora Porque Eso Lo Tenía Solo En Su Comprensión Dios Mismo Ni Siquiera Los Ángeles De Dios Saben Los Ángeles Están Ansiosos Tratando De Ver Por Las Señales Que Dios Nos Reveló A Nosotros Y Lo Que Está Pasando En El Mundo El Momento En Que Se Acerca En Que Esto Termina Porque Anhelan Poderse Encontrar Con Los Redimidos De Todas Las Edades Anhelan Que Termine El Sufrimiento Que Termine El Mal Que Termine La Rebelión Que Haya Un Mundo Mejor Una De Las Señales Más Significativas La Dio Dios En Relación Con La Ciencia Que Estaría En Aumento En Daniel 12 El Versículo 4 La Ciencia Aumentaría Aunque El Texto Se Refiere Más Que Nada Al Conocimiento De La Palabra De Dios De Las Profecías Del Fin Especialmente Esas Profecías Que Daniel No Podía Entender En El Contexto Del Tiempo Final Sin Embargo Abarca El Crecimiento En La Ciencia En Muchos Aspectos Protágoras Para Que Tengamos Una Idea Fue Un Antiguo Filósofo Griego Y El Dijo El Hombre Es La Medida De Todas Las Cosas Pero A medida Que La Ciencia Aumentó Y Pasaron Muchos Siglos El Hombre Se Fue Quedando Cada Vez Más Pequeño Cristóbal Colón En El Siglo XV Descubrió Un Nuevo Continente Ahora Resulta Que Ya Se Podía Empezar A Ver Todos Los Bordes De Este Planeta Porque Antes Se Tenía Un Conocimiento Limitado Y Siempre Había Un Más Allá Pero Ahora Lo Habían Dado Habían Descubierto Nuevo Continente Y Especialmente Dieron La Vuelta En La Época De Magallanes En El Siglo XVI La Primera Expedición Que Dio Vuelta Al Mundo Entero En El Siglo XVI Copérnico Decía Llegó A Atreverse A Decir Que Los Planetas Giran En Torno Al Sol No Eso No Es Posible La Tierra Creían Muchos Era El Centro Del Universo Y Todas Las Estrellas Y Todos Los Planetas Giraban Aún El Sol Giraban Alrededor De La Tierra Pero Ahora El Conocimiento Fue Variando Gracias Fue Modificándose Galileo Galilei En el Siglo XVII Dijo La Tierra Se Mueve Y La Inquisición De La Iglesia Católica Romana Lo Quiso Llevar A La Hoguera Para Quemarlo Vivo Por Decir Que La Tierra Se Mueve Así Que Lo Conminaron En Juicio Y Le Preguntaron Si Mueve La Tierra Y Él Dijo No No Se Mueve Y Así Se Salvó Pero Cuando Salió Afuera Agregó Pero Se Mueve Bueno ¿Qué Decía La Biblia En Job 26 7 Dios Dijo Dios Extiende El Norte El Norte A veces Se lo Emplea En La Biblia Como Una Referencia Al Cielo Dios Extiende El Norte Sobre El Vacío Suspende La Tierra Sobre La Nada Así Como Veían La Luna Así Como Veían El Sol Como Podían Ver Que Estaba Por Así Decir Sobre La Nada Así También Ellos Sabían Que Por Revelación Divina Que La Tierra Estaba Suspendida En Isaías 40 22 Dice Dios Se Establece Sobre El Círculo O Bóveda De La Tierra Ellos Podían Ver Que La Luna Tenía Su Forma Redonda También La Tierra Consideraban Que Tenía Una Especie De Bóveda Sobre La Tierra A veces La Biblia Habla De Bases O Columnas De La Tierra En Forma Figurativa Para Mostrar Que Dios La Guardará Firme Segura O Que La Sacudirá En El Fin Del Mundo Al Destruir A Sus Habitantes Hay Varios Pasajes Que Hablan Así Pero Pero Es Una Figura Que Emplean Porque También Habla Siempre Figurativamente De Las Columnas De Los Cielos Y Los Cielos No Tienen Columnas Pero Es Una Referencia Que Algunos Creen Que Se Refiere A Las Montañas Como Que Serían Las Columnas De Los Cielos En El Siglo 17 También Apareció Un Filósofo Llamado Descartes El Quería Encontrar Un Método Que Le Permitiera Tener Un Conocimiento Seguro Sólido Y Dijo Hay Algo Yo Voy A Buscar Algo De Lo Cual No Pueda Dudar Hay Algo Que Yo Sé Que No Puedo Dudar Es Que Yo pienso Y Si Pienso Quiere Decir Que Existo Y Así Comenzó El Método Científico Desde la Perspectiva Filosófica Se lo Considera El Iniciador Del Método Científico Claro Que Después Vinieron Los Existencialistas Y Dijeron No Yo Existo Primero Y Pienso Luego Si Quiero Y De Allí Existencialistas Por Siglos La Iglesia Había No Había Perdón Por Siglos El Mundo No Había Avanzado La Ciencia No Había Avanzado Seguían Tirando Con Carretas Arrastrados Arrastrando Carros Por Animales El Avance Espectacular Sin embargo Comenzó A darse A partir Del Siglo Dieciocho El Que No Tiene Comparación No Tiene Parangón En La Historia De La Humanidad Especialmente En El Estudio Y Comprensión De Las Profecías Relacionadas Con El Tiempo Del Fin A partir Del Siglo Fines Del Siglo Diecio Y En El Siglo Diecinueve Y Veinte Más Personas Comenzaron A estudiar Las Profecías Y Se Fue Avanzando En El Conocimiento Del Tiempo Del Fin En El Que Vivimos Dice El Pasaje En Daniel 12 12 12 4 4 Correrán Se Apresurarán Es Lo Que Dice Dentro Del Libro Correrán Dentro Tratando De Entender Las Señales Relativas Al Tiempo Del Fin En 1804 Se Fundó La Sociedad Bíblica Extranjera Y Británica Y Comenzó A Distribuirse La Biblia Por El Mundo Entero Y En 1816 Un Poquito Más De De Una Década Se Creó La American Bible Society Hoy La Biblia Es El Libro Más Difundido En El Mundo Y Tal Vez Más Estudiado A Daniel Dios Lo Llamó Para Hablar Acerca Del Tiempo En Que Nosotros Estamos Viviendo Un Profeta Que Vivió Hace Dos Milenios Y Medio Y Se Le Dio Se Le Dieron Vislumbres Del Mundo Que Faltaba Recorrer Los Grandes Imperios Que Vendrían Desde Sus Días Fueron Anunciados De Una Manera Sencilla Y Hoy Esos Grandes Imperios Ya Se Fueron Ustedes Recuerden La Cabeza De Oro Representaba Que Babilonia Luego Venía Medo Persia Después Venía Grecia Después Venía Roma Después Venía Los Países Europeos Y Estamos Por Allí En Esa Etapa Final De La Civilización El El Mundo No Esperaría Sin Embargo El Fin Cuando Llegase El Tiempo Del Fin Y Hoy Hay Sueños Humanos De Progreso Constante Y De Largos Alcances Sigue La Gente Queriendo Soñar Con Que Este Mundo Va A Seguir Avanzando Que Todas Las Dificultades Se Van A Resolver Y Cuanto Más Grandes Parecen Ser Los Sueños Más Se Desploman Esos Sueños Con Las Noticias Actuales De Derrumbes La Idea Del Progreso Inhabitable Surgió Hace Poco Más De Dos Siglos Atrás Y Generó Eso El Concepto De La Evolución En El Caso De Hace Un Siglo Y Medio Atrás En El Caso De Darwin Cuando Miramos Por Ejemplo El Gran Cañón Del Colorado Allí Se Puede Ver Que Un Cierta Vez En El Pasado Las Aguas Estuvieron En Las Partes Más Altas De Esas Montañas Pero Los Los Científicos De Hoy Niegan El Diluvio Y Deben Suponer Que Para Que Las Aguas Bajaran Dice Todo Transcurrió Normalmente Y Llevó Millones De Años Y Cuanto Más Millones De Años Le Ponen A Sus Teorías Más Serias Parecen Ser De Allí Que Para Que Tales Montañas Se Formasen Deben Suponer Millones De Años Reconocen Reconocen Que Una Vez Hubo Aguas Sobre Estas Montañas Las Montañas Subieron Según Dicen Ellos Y Las Aguas Bajaron Ahora Si nosotros Creemos En Un Diluvio Universal La Formación De Estas Montañas Puede Haber Llevado Tan Solo Días Eso Es Lo Que Cuenta La Biblia Y A Quien Queremos Creerle Nosotros A Lo Que Dios Dice Lo Que Dicen Los Hombres Que Lo Único Que Hacen Es Especular Dios Dice Que Eso Duró Un Año Algunos De Ustedes Entraron En Cavernas Aquí Hay En Este País También Cuántos Hay Que Entraron En Algunas Cavernas Habrán Oído Hablar De Estalactitas Y Estalagmitas Que Se Forman Y Algunos Dicen Bueno Calculan En Cientos De Miles De Años O Millones De Años Para Que Se Forme Todo Eso Porque Va Muy Lento Pero Un Cambio De Temperatura Puede Hacer Que Eso Ocurra En Cuestión De Pocos Meses O Años Y No Necesariamente Millones De Años Como Pueden Saber Ellos Que Alguna Vez No Cambió La Temperatura De Esos Lugares Nosotros Vivimos Hoy Muchos Creen Hoy En El Y Aquí Quiero Hablarles De Premilenialismo Y Post Milenialismo A ver Si Saben Son Términos Que Usan En Teología A los Niños Le Estaban Preguntando Si Sabían Si No Sabían Nosotros Los Adventistas Somos Premilenialistas O Post Milenialistas En Primer Lugar Que Es El Milenio Mil Años Donde Esta Eso En El Apocalipsis Habrá Mil Años Y Jesús Va A Venir Antes Del Milenio O Después Del Milenio Antes Del Milenio Entonces Somos Premilenialistas Pero Los Post Milenialistas Creen Que Este Mundo Se Va A Convertir Y Que Habrá Mil Años De Paz Y Al Terminar Los Mil Años De Paz El Señor Va A Decir Muy Bien Chicos Se Han Portado Bien Ahora Yo Voy A Bajar Voy A Ir A Vivir Con Ustedes Porque Veo Que Se Están Portando Bien Bueno Lo Digo Como Se Lo Contaría A Los Niños Así Que Creen Muchos Que Habrán Mil Años De Paz Pero Nosotros Somos Considerados Catastrofistas Porque Creemos Que Este Mundo Irá De Mal En Peor Lo Que Vemos En Este Mundo Es Decadencia Existe La Ley No Solamente De Evolución Como Dicen Algunos Sino De Entropía No Es Que Yo Crea Que El Hombre Vino Evolucionando Pero La Ciencia Ha Aumentado Por Un Lado Pero También Cuanto Más Crece La Ciencia A veces Peor Es Pensaban Que La Ciencia Iba A Resolver Todas Las Cosas Y Cuando Se Dio La Segunda Guerra Mundial Y Se Inventó La Bomba Atómica La Gente Se Aterrorizó La Educación Hace Más Peligrosa La Gente Porque Tiene Más Poder Entonces Se Dieron Cuenta Que Lo Que Había Que Hacer Es Transformar El Corazón Y Eso Solo Lo Puede Hacer La Religión Verdadera Es La Segunda Epístola De Pedro El Capítulo 3 Los Versículos 3 Al 7 Dijo El Apóstol Pedro En Los Últimos Días Vendrán Burladores Como En Los Días Del Diluvio Que Sarcásticos Andarán Según Sus Bajos Deseos Y Dirán ¿Dónde Está La Promesa De Su Venida? Nosotros Estamos Viviendo En Esa Época Aún Muchas Religiones No Creen Por Ejemplo Un Sacerdote Jesuita Llamado Malakine Martin Escribió Un Libro Un Libro Diciendo Que Analizando Que Algunas Iglesias Como La Iglesia Adventista Creen En Algo Así Como Un Día Del Señor Como Que Dios Va A Intervenir En La Historia Es Que La Tendencia En La Iglesia Católica Romana En Muchos Es Creer Que Ya Cristo Está Acá En La Figura Del Papa Que Ya El Reino De Dios Está En La Tierra Pero Hoy Estamos Viendo Todas Las Inmundicias Que Vienen De Ese Presunto Reino De Cristo Y De Esa Forma Muchos Pretenden No Creen En Que Va A Venir El Señor Desde Que Los Padres Durmieron Dijo El Apóstol Pedro Todas Las Cosas Siguen Como Desde El Principio De La Creación Del Mundo Ese Es El Concepto Del Monótono De Venir Como Lo Llaman De La Evolución Que Todo Fue Desarrollándose Lentamente Como Puede Ser Que De Alguna Chispa Que Se Encendió Empezaran A Evolucionar Hasta Llegar A Ser Ser Humanos Nosotros No Y Vaya Saber Hacia El Infinito Que Llegaremos A Hacer Si Seguimos Evolucionando Según Ese Concepto Y En Apóstol Pedro Anunció Que Justamente Ese Sería El Razonamiento Todas Las Cosas Siguen Como Desde El Principio Un Monótono De Venir Pero Ellos En El Fin Del Mundo Dijo Pedro Intencionalmente Ignoran Que En El Tiempo Antiguo Los Cielos Fueron Hechos Por La Palabra De Dios No Este Mundo Se Hizo Solo Eso Le Dicen En Todas Las Universidades Y Les Levantan Miles De Teorías Y La Tierra Surgió Del Agua Y Fue Establecida Entre Aguas Por Por El Mundo De Entonces Pereció Anegado En Agua Y Hoy Muchos Hasta Niegan La Existencia Del Diluvio Si Para Los Que Estudian En Las Universidades Si Hubo Glaciares Que Se Derritieron Pero No Un Diluvio Universal A Pesar De Que Las Señales Del Diluvio Se Ven En Toda La Tierra ¿Por Que Quieren Negar Los Hombres De Ciencia Hoy El Diluvio Porque Les Tira Abajo Todas Las Teorías De Que Venimos Lentamente Lo Que Pensaron Ellos Que Se Daba Lentamente El Diluvio Les Tira Abajo Toda Sea Teoría Y Habla De Un Juicio De Dios Si Dios Juzgó Al Mundo Con Un Diluvio Entonces Puede Haber Un Juicio Futuro Y No Quieren Saber nada De Pensar En El Futuro Hubo Una Catástrofe Universal Pasada Se Dio Bajo Agua La Siguiente Vez Se Dio Bajo Que Bajo Fuego Dios Sin Embargo Dio El Arco Iris Para Mostrar Que No Iba Destruir El Mundo Bajo Agua Está La Posibilidad De Que Los Mares Aumenten Si Se Derriten Los Extremos Aunque Dice El Apocalipsis Que Toda Isla Huyó Desapareció También En Su Momento Bueno Los Cielos Sigue Diciendo El Apóstol Pedro Y La Tierra De Ahora Son Conservados Por La Misma Palabra Es Por La Palabra De Dios Guardados Para El Fuego Del Día Del Juicio Y De Destrucción De Los Hombres Impíos Es La Catástrofe Universal Futura Hay Una Catástrofe Universal Pasada Bajo Agua Ahora Una Catástrofe Universal Futura Que Quemará Todo Me Imagino Que Este Mundo Se Transformará En Algo Parecido A Lo Que Es Venus Que Es Todo Fuego Y Entonces Dice El Apóstol Pedro Segunda Pedro 3 11 Siendo Que Todo Será Destruido Cuanto Será Destruido Ah Pero Acaso El Mundo No Va A Seguir Viviendo Por Mucho Tiempo Y Vamos A Seguir Evolucionando Y En Este Mundo Habrá Paz Y El Señor Vendrá Al Cabo De Mil Años Para Para Reinar Porque Todos Nos Habremos Vuelto Buenitos Al Menos Los Descendientes Acá Dice El Apóstol Pablo Que Todo Será El Apóstol Pedro Todo Será Destruido Que Clase De Personas Debe Ser En Santa Y Piadosa Conducta Esperando Y Acelerando La Venida De Dios Hace Unos Años Atrás Estaba Nueva York Y Me Vino A Ver Un Representante Asiático De La Iglesia De La Unificación Y Cuando Me Dijo Él Que Querían Unirlos Para Ver Establecer La Paz De Mejorar El Mundo Y Yo Le Dije Este Mundo Va A Ser Destruido Eso Es Lo Que Dice La Biblia Y Me Miró Y Puso Una Cara De Horror Y Me Dijo ¿Usted Cree Que Dios Va A Matar A Tanta Gente Hermanos Cuantos Murieron En El Diluvio O Mejor dicho No sabemos Pero Cuantos Dios Dio Promesas Tenemos Que Creer Tanto Las Promesas Como Las Advertencias Porque Dios Cumple Su Palabra En Ese Día Dijo El Apóstol Pedro Segunda Pedro 3 12 Los Cielos Serán Encendidos Y Desechos Y Los Elementos Se Fundirán Abrazados Por El Fuego Que Cielos Los Cielos Atmosféricos Probablemente Es Esa Atmosfera Que Los Seres Humanos Han Contaminado Todo Será Quemado Purificado Por El Fuego La Prueba Mayor De Que Vivimos En El Tiempo Del Fin A Mi Juicio Es La Universalidad De Las Señales Vivimos En Una Decadencia Mundial Cuando Hablemos De Mañana Del Colapso Económico De Las Naciones Allí Vamos A Ver Lo Que Se Conoce Hoy Como Globalización Es Un Fenómeno Actual Que No Podía Haber Existido Antes Vivimos Bajo La Globalización Del Engaño Dice Apocalipsis 16 13 Y 14 Y Eso Lo Veremos Esta Noche Como Engañar Al Diablo A Las Naciones A Los Gobernantes De Todo El Mundo Saldrán El Diablo Con Sus Agentes Humanos Saldrán Para Engañarlos Es Lo Que Nos Advierte La Palabra De Dios La Globalización De Un Culto Falso Apocalipsis 13 Versículos 3 Y 4 El Mundo Entero Fascinado Iba Iba Tras Una Falsa Adoración Habría Una Globalización Política Religiosa Dice Apocalipsis 13 12 Hacía Que La Tierra Y Sus Habitantes Adoraran Al Anticristo Una Falsa Adoración Una Globalización Política Religiosa Que Impondría Una Falsa Adoración Una Globalización Económica La Globalización De La Economía De Lo Que Voy A Hablar Mañana Más Definidamente Dice Que Habría Un Poder Que Lograría Que Todos Grandes Y Pequeños Ricos Y Pobres Libres Y Esclavos No Pudiesen Comprar Ni Vender A Menos Que A Menos Que Tuvieran Una Marca Pero No Voy A Hablar De La Marca Ahora Apocalipsis 13 Versículos 16 y 17 Hay Habría Una Globalización De La Economía Una Globalización Militar Apocalipsis 19 19 Dice Juan Vio Al Anticristo Y A Los Gobernantes De La Tierra Con Sus Ejércitos Como Estaban Dispersos Reunidos Para Hacer Guerra Contra El Señor Y Estamos Viviendo En La Época En Que Las Iglesias Y Las Religiones Están Uniendo Y Tienen Yo Creo Las Mejores Intenciones Pero No Saben Hacia Dónde Van Y Las Naciones Están Uniendo Y Están Buscando Resolver Los Problemas A Nivel Global Porque Lo Que Sucede En Un Lugar Del Mundo Afecta A Todos Como El Efecto Dominó Que Una Ficha Cae Y Arrastra Todas las Demás Y Estarán Reunidos Pero El Diablo Los Engañará Para Hacer Guerra Al Señor En Un Contexto Global Nos Dice Que Habría Guerras Podríamos Llamarlo Globalización Del Terror Hay Algún Pasaje Del Cual Habla La Biblia Y Vamos A Hablar Creo Que Es El Viernes Que Viene De La Globalización Del Terror En Mateo 24 Versículo 6 Al 8 Jesús Advirtió Que Habría Guerras Como Señales Del Fin Globalización De La Violencia Cuando Uno Sube A Un Avión Tienen Un Lugar Y Allí Lo Escanean Para Que Alguien Si Es Hombre O Mujer Nadie Le Interesa Este Mirándolo Tal Como Vino Al Mundo Pero Un Poquito Más Crecidito Todo Porque Hay Un Temor De Lo Que Pueda Pasar Y Bueno Que Dijo Jesús Mateo 24 37 Sería Como El Mundo Andaba Pasándola Bien En Los Tiempos De Noé Que Había Violencia La Tierra Génesis 6 11 Estaba Corrompida Y Llena De Violencia Hay Violencia Actualmente En El Mundo Cuantos Son De México Puedo Ver Las Manos Bueno Un Buen Número Hay Violencia En México Ahora Con El Narcotráfico En Todos Lados Del Mundo Hay Hay Problemas Hasta En Alemania Me Quedé Mirando Porque Siempre Allí Parecía Tranquilo Pero En La Iglesia Estaban Preocupados Algunos Que Habían Quedado Más Tarde Porque No Había Quedado Bien Cerrada La Puerta De La Iglesia Y Entonces Les Pregunté Pero Y Acá Tienen Problemas Porque De Eso No Si Hay También Me Las Masacres Las Corrupciones Algo Tan Terrible Como El Canibalismo Que Está Apareciendo Y Hasta En Vivo Personas Poseídas Sin Dudas Por Demonios La Tierra Estaba Corrompida Y Llena De Violencia Los Hombres Desfallecerán Dice Allí Los Hombres Desfallecerán Por El Temor Y La Ansiedad De Lo Que Vendrá Sobre La Tierra Lucas 21 Versículos 25 Al 26 Esto Si Que Es Una Declaración Globalización Del Terror Cuando Habla Por El Temor Puede Traducirse Y Algunas Versiones Traducen Directamente Terror Desfallecerán Angustiados Por Lo Que Va A Ocurrir Sobre La Tierra Lo Que Pasó Con La Destrucción De Las Dos Torres Gemelas Puede Tomárselo Como Un Preludio Un Dijo El Apóstol Pablo Que Vendrían Tiempos Peligrosos Violencia Decadencia Moral Terrorismo Se Quiere Apagar El Fuego Con Fuego Hoy No Se Apaga El Fuego Con Fuego ¿No? Pero A donde Hay Violencia Allá Va La Guerra Para A ver Si Pueden Acabar Con La Violencia Segunda Timoteo 3 Versículos 1 Al 5 El Apóstol Pablo No dijo Que el Mundo Se Iba A Convertir El Cuadro Que Nos Trajeron Los Apóstolos Es Muy Distinto De Lo Que Lo Presentan Muchas Iglesias Que Piensan Que Este Mundo Se Va A Convertir En Los Últimos Días Dijo El Apóstol Pablo Vendrán Tiempos Peligrosos Habrá Hombres Amantes De Sí Mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A Los Padres Ingratos Impíos Sin Afecto Natural Desleales Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De Lo Bueno Traidores Arrebatados Infatuados Amantes De De Placeres Más Que De Dios Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán Su Eficacia Es Este Un Cuadro Lindo Bonito De Mil Años De Paz Y Prosperidad Como Lo Dicen Muchos No Por Supuesto Que No La Globalización De La Corrupción Apocalipsis 18 2 y 3 Todas Las Naciones Han Bebido El Excitante Vino De Su Adulterio Los Cuadros De Corrupción Son Tremendos Están Anunciando Ahora Como Están Presionando Al Vaticano Los Bancos Europeos Y Otros De Estados Unidos Por El Lavado De Dinero En Donde Están Metidos Monjas Sacerdotes Obispos Toda Cantidad De Gente Y La Desesperación Más Grande Es Como Tapar Eso Porque Quieren Dar Otra Apariencia Han Ten Ten Jovencitas Como Esclavas Sexuales Allí En El Interior Hasta Que Las Acabaron Con Ellas Según Otras Fuentes Otras Informaciones Que Aún Vienen De Las Peleas Que Se Dan Dentro Del Mismo Vaticano Los Cuadros De Violación De Menores De Corrupción A Todo Nivel De Religioso No Solamente Dentro De La Curia De La Cumbre De La Iglesia Católica Romana Sino También En Círculos Protestantes Evangélicos La Corrupción Es Algo De Lo Cual Jesús Habló Que Habría En El Fin Del Mundo Los Reyes O Gobernantes Dice El Apocalipsis De La Tierra Han Fornicado Con Ella Con La Iglesia Y Los Mercaderes De La Tierra Se Han Enriquecido Con Su Excesiva Lujuria El Espíritu Dice Claramente Declaró El Apóstol Pablo En Primera Timoteo Cuatro Versículos Uno Y Dos Que En El Último Tiempo Algunos Se Apartarán De La Fe Escuchando A Espíritus Engañadores Y A Doctrinas De Demonios Las Doctrinas De Los Demonios Están En Hollywood En Las Películas Que Aparecen En Henry Potter Y En Por Por Mencionar Uno Pero Está En El Concepto En La Base En El Fundamento De Lo Que Más Vende Hollywood Con Hipocresía Hablarán Mentira Teniendo Cauterizada La Conciencia Más De Una Vez Me Pregunto Y Esta Gente No Tiene Temor De Dios Están Vendiendo Su Alma Al Infierno Están Perdiendo La Vida Eterna No Todo El Mundo Se Convertirá Esto Lo Había Dicho Jesús Por Eso Si Les Escuchan Algunos Decir No Que Dios Le Va Enseñar Al Hombre Les Cuento Algo Estaba En Washington Hace Un Tiempo Atrás Y Llevé El Auto A Un Mecánico Y Allí Había Un Hombre Que Había Sido Sacerdote Pero Me Contó Que Le Había Pedido Permiso Al Papa Para Casarse Y Abandonar El Sacerdote Si Es Así Es Probable Que Haya Sido Jesuita Y Entonces Había Estado Diez Años En Costa Rica Y Ahora Volvía Y Estaba Impresionado Él Fue Había Sido Magistrado De Algunas Cortes En Washington Y Ahora Estaba Impresionado Por La Corrupción Que Había Como Había Aumentado La Corrupción En Washington En Diez Años Dijo Él Entonces Yo Quise Empezar A Hablarle De Las Señales Del Fin Y Cuando Se dio Cuenta Cambió Enseguida Dice No No Yo Creo En El Hombre Yo Creo En El Hombre Dios Le Va En En El Hombre Pero Yo Creo En El Hombre Hermanos Ustedes Creen En El Hombre Que Dice La Biblia Maldito El Hombre Que Creen En El Hombre Yo No Creo Ni En En Mi Mismo Porque Yo No Puedo Ser Mi Salvador Si Yo estoy perdido Por Mi mismo todos estamos Perdidos Necesitamos Un Salvador Que Venga De Afuera Y Ese Salvador Es Cristo Jesús Que Vino Y Nos Rescató Así Que Yo Creo En Dios Yo Creo En Su Hijo Porque Si No Puedo Creer En Ellos Se Terminó Conmigo No Hay Posibilidad Yo No Soy Mi Salvador Nosotros No Somos Nuestro Salvador La Iglesia No Es La Salvadora Del Mundo El Salvador Es Cristo En La Iglesia Y No Todo El Mundo Se Convertirá El Trigo Y La Cizaña Permanecerán Dijo Jesús Hasta El Fin Permanecerán Juntos Dios Permite La Cizaña Pero Por Que Dios Permite Por Que No Acaba Con Esa Persona Tan Perversa Y Vemos La Paciencia De Dios Que Sigue Haciendo Que El Sol Y La Lluvia Salgan Y Caigan Sobre Buenos Y Malos Pero La Cosecha Es En El Fin Del Mundo Y Eso Nos Muestra La Parábola Del Trigo De Las Cizañas Que Este Mundo No Se Va A Convertir Porque Habrá Cizaña Hasta el Final Mirad Por Vosotros Mismos Dijo Jesús Lucas 21 34 36 Que Nuestro Corazón No Se Encargue De Glotonería Y Embriaguez Y De De Las Como De Repente Sobre Vosotros Porque Como Un Lazo Vendrá Sobre Todos Los Habitantes De La Tierra Sobre Cuántos Sobre Todos Así Como El Caballo Está Corriendo Piensa Que Se Escapa Y Va El El Jinete Y De Repente Y Cuando Se Dio Cuenta Quedó Atrapado Este Mundo Terminará De Golpe Los Últimos Acontecimientos Serán Rápidos Y Vendrá Para La Mayoría De Repente Demasiado Tarde Demasiado Tarde Velad Pues Dijo Jesús En Todo Tiempo Orando Que Podáis Escapar De Todas Estas Cosas Que Han De Venir Y Estar En Pie Ante El Hijo Del Hombre Lucas 21 36 Como Podemos Velar No Durmiendo En Las Cosas Espirituales La Gente Que No Viene A La Iglesia Está Despierta O Dormida Está Dormida Aquí Venimos Para Escuchar Algunos Dicen Siempre Lo Mismo Siempre Lo Mismo Y Bueno Pero Es que La Única Manera Que Podamos Tener En Mantenernos Despiertos La Mañana Nos Despertaron A Las 6 De La Mañana Con Un Timbre Y De Allí Pensamos Que Fue Un Automático Que Habrá Tenido Habrá Dejado Pedido La Persona Anterior Pero Si No Sonaba El Timbre Y Cuando Uno Pide Un Despertador Es Para Que Lo Mantenga Despierto Y A La Iglesia Venimos Para Mantener Nuestra Conciencia Despierta Acordarte As Del Día Olvidarnos Y No Solamente Los Viejos Que Olvidan Pierden La Memoria Sino También Los Jóvenes La Pierden Y Hasta Más A Menudo En Las Cosas De Dios Así Que Haced Esto En Memoria De Mí Dijo El Señor Porque Sabe Que Tendemos A Olvidarnos De Que El Señor Murió Por Nosotros Olvidarnos De Que Él Es Nuestro Creador De Que Es Nuestro Redentor A Olvidarnos De Que Necesitamos Perder Un Infierno Y Ganar El Cielo Y Por Eso Tenemos Que Velar Meditando En La Palabra De Dios Pero El Diablo Tiene Sus Métodos Programas De Televisión En La Noche De Lo Más Atractivos Hacen Que Nos Que No Tengamos Tiempo Para Estudiar El Folleto De La Escuela Sabática O Hace Que No Tengamos Tiempo Para Meditar En Las Cosas De Dios Y Después Estamos Tan Cansados Que Ni Siquiera Capaz Nos Acordamos De Que Tenemos Que Orar Antes De Acostarnos O Tener Lo Posible Un Culto De Familia Si Es Que Hay Dificultades La Madre Especialmente Con Los Niños Debe Si El Padre Por Ejemplo Por Su Trabajo Otras Razones No Puede La Madre Debe Hacerse Cargo Del Cultito Con Los Pequeños Velad Para Que Cuando Venga El Hijo Del Hombre Estemos En Pie Hayamos Entendido Las Señales Y El Pueblo De Dios Los Que Realmente Creen En Dios Verán Las Señales Que Se Aumentarán Dice El Espíritu De Profecía A medida Que Llegamos Al Fin En Los Días De Estos Reyes O Gobernantes Daniel 2 44 El Dios Del Cielo Levantará Un Reino Que Nunca Jamás Será Destruido Ni Será Entregado A Otro Pueblo Ya No Estaremos Pensando Ni En Obama Ni En Romney Ni En Ningún Otro Porque Cristo Será Rey Para Siempre Y No Queremos A Nadie Más Ya Habremos Estado Demasiado Cansados Con Los Gobernantes De Este Mundo Que Por Más Buenas Intenciones Que Habrán Tenido Nunca Habrán Podido Resolver Los Problemas Pero Cristo Será Rey Para Siempre Él Es Nuestro Salvador Él Dio Su Vida Por Nosotros Él Nos Redimió Nos Llevó A Un Mundo Mejor ¿Cómo Vamos A Creer Otro Por Eso Su Reino Permanecerá Para Siempre No Será Destruido Jamás La Tierra Todo Será Quemado Pero El Reino De Dios Permanecerá Ni Será Entregado A Otro Pueblo Desmenuzará El Reino De Dios Y Consumará Todos Aquellos Reinos Y Él Permanecerá Para Siempre Este Mundo Se Va A Convertir No Un Remanente Se Va Convertir De Cada Nación Tribu Lengua Y Pueblo Y Dios Los Ha Llamado Ustedes Aquí Porque Son Ese Remanente Y A Través De Ustedes Dios Sigue Llamando Porque Porque Se 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 Pescando Parte De Ese Remanente Y El Reino De Dios Permanecerá Para Siempre Que Maravilla La Venida Universal De Jesús Será Una Venida Repentina Pero Universal Porque Dijo Jesús Mateo 24 27 Porque Como El Relámpago Que Sale Del Oriente Y Se Muestra Hasta El Occidente Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre Todos Todo Ojo Lo Verá Todo Ojo Contemplará Al Señor Los Que Estén Ojos De Chinitos Como En China O Japón Ojos Grandes Como Huevos Como Hay También Por Allí En Toda Clase De Ojo Ojos De Ira Que Se Angustiarán Pero Ojos De Éxtase Y De Alegría Que Le Dirán Este Es Nuestro Dios Le Hemos Esperado Y Él Nos Salvará Entonces Aparecerá En El Cielo La Señal Del Hijo Del Hombre Y Todas Las Naciones De La Tierra Se Lamentarán ¿Por qué Se Van A Lamentar? Si es Que Este Mundo Se Iba A Convertir No Tendrían Por qué Lamentarse Ante La Venida Del Señor Todos Convertidos Uy Que Lindo Vino Finalmente El Señor Pero No Se Lamentarán Porque Se Darán Cuenta Que Habrán Perdido Todo En La Gran Lucha De La Vida Y Verán Al Hijo Del Hombre Que Viene Sobre Las Nubes Del Cielo Con Gran Poder Y Grande Majestad La Creencia Premilenialista Es Nuestra Creencia El Señor Vendrá Para Comenzar El Milenio Que Será De Paz En El Cielo En La Casa De Dios Vamos A Pasar Mil Años En El Cielo La Tierra Quedará Durante Todo Ese Tiempo Destruida La Globalización De La Predicación Final Mateo 24 14 Este Evangelio Del Reino Será Predicado En Todo El Mundo Por Testimonio A Todas Las Naciones Entonces Vendrá El Fin Todas Las Naciones La Iglesia Adventista Está En Todo El Mundo Y Prácticamente En Todas Las Naciones Pero Dios No Nos Manda Predicar A Las Montañas Y A Los Ríos Y A Los Mares Sino La Gente Que Vive En Esos Lugares Y Tenemos Que Llegar A Cada Corazón Que Palpita Sobre La Tierra Vivimos En La Época De La Venida Del Señor Hermanos Esta Es La Época Que Dios Requiere Para Que Nos Preparemos Para Morar Entre Los Ángeles Del Cielo Cuantos Queremos Prepararnos Para La Venida Del Señor Que Así Sea Es Mi Deseo Que Dios Los Bendiga Y Pasaremos Una Hermosa Semana Dramática En Algunos Aspectos Porque Vamos A Ver Realidades Que Están Sucediendo En Este Mundo Pero Que Nos Permitirán Mirar Más Allá Cerca Pero Más Allá Al Reino Eterno De Dios Que Dios Los Bendiga Gracias Gracias Doctor Cuando Le agradecemos Doctor Por El mensaje Amén Y Cuánto Se Cumprimento Venir A Noche Las 7 Amén Los Que No Levantaron La Mano Hablamos Más Tarde Hermanos Vamos A Una Oración Final Para Concluir Con Este Tema Y Recordar Comparten Los Folletos Les Ha Pasado Cada Uno Tiene Unas Copias Dos O Tres Copias Hermanos Comparten Estos Folletos Inviten Es Importante Compartir La Palad Dios Les Invito A Que Nos Pongamos De Pie Vamos A Tener Una Oración Final Todos Por Favor De Pie Los Que Puedan Oremos Bendito Dios Y Padre Te Agradecemos Señor Por El Mensaje Que El Doctor Trener Nos Ha Compartido Ayúdanos Señor A 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 Regresar No Permitir Que El Cansancio De La Tarde Nos Ahogues Señor Sino Regresar Señor Listos Para Aprender Listos Para Recibir De Ti Tu Palabra Bendícenos Señor Aquí Delante Y Aquellos Que Están Viendo Lugares Lejanos Por Internet Señor Bendice Ellos También Para Que También Nos Acompañen Sigan Recibiendo La Bendición De Tu Palabra Agradecemos Por Este Mensaje Y Damos Toda Honra Y Gloria A Ti En Cristo Jesús Amén Amén Y Dios Le Bendiga